¿Qué es la Fiesta de los Amigos del Mar? Todos los sectores de aquí de la provincia en el cual está involucrado Cultura, está también el Inder, está Gastronomía, también los compañeros de la Pesca, en fin, todos los que de una forma u otra tributan hacia las actividades marineras y a las tradiciones marineras en Cienfuegos. En relación al deporte estará presente a través del proyecto Deportivo Recreativo Agua Sur, una fiesta desde el mar. Es el proyecto que en esta oportunidad el deporte va a entrar a esta gran fiesta de los Amigos del Mar, Festival 2023, con diferentes actividades como serán el Remo, competencias de Remo, entre las provincias de Santispíritu, Matanzas y Cienfuegos. Porque esto es una actividad que es por invitación y bueno, esas fueron las dos provincias que confirmaron su participación. También tendremos el apoyo y la participación del turismo a través de cuatro lanchas acuabay que estarán amenizando todas las actividades en el malecón. También la Federación de Pesca con un desfile de carrozas náuticas, el cual está auspiciado por los sindicatos de nuestra provincia y otras actividades deportivas recreativas que se estarán desarrollando también en su entorno, en el maleconcito, desde tierra. También estamos previendo la participación del club de paracaidismo de Cuba y el modelismo naval, que en este caso el modelismo naval también estaría participando en el malecón y en el maleconcito, con lanchas de una dimensión de un metro o veinte centímetros, las cuales serán dirigidas por control remoto desde tierra. El festimar comienza desde las nueve de la mañana, sábado y domingo en el área del maleconcito y también estará activado también la plaza de acto. Y el viernes estamos invitando a todo el pueblo cienfueguero a partir de las cinco de la tarde desde Prado y Campos Mani hasta los pinitos de nuestra ciudad, donde se va a desarrollar el desfile inaugural y el acto inaugural de esta gran fiesta de los amigos del mar, festimar 2023. Los esperamos.